La violencia que padece una sola mujer deja heridas profundas en toda una sociedad, ya que trasciende al proyectarse en formas de vida que lastiman la vida de muchas personas. La violencia contra la mujer se convierte en una cadena de sentimientos que enganchan estilos de vida que repercuten en todos los ámbitos de la sociedad. La violencia contra una sola mujer en cualquier forma que se manifieste, ya sea física, verbal, económico o sexual, es una agresión contra la sociedad en general. Es por esto la importancia de que las mujeres aprendan a identificar el primer síntoma de algún tipo de violencia que pueda repercutir en la estabilidad emocional de toda la familia. Es por esto que las mujeres al no permitirlo educan con su ejemplo y crean familias en las que la violencia no tiene cabida y por ende son familias sanas que integran una sociedad sana de cuerpo y alma. Siempre es tiempo de elegir bienestar para ti misma y para tu familia. Siempre es el ahora para hacerlo. Elegir hoy la tranquilidad de tu familia no puede cambiarse por un futuro lamentable en el que pudieras decir, y si lo hubiera hecho. Te invito a romper esa cadena de violencia que impide a un mundo entero a vivir en paz.